Buenos días con Jesús. 10 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Te entrego todos los deseos y los miedos que tengo. Aquí estoy delante de Ti como todos los días, para pedirte que me des paz y me llenes de Tu amor, para que nadie tenga la posibilidad de robarme la tranquilidad. Pongo en Tu presencia todo lo que me impide seguir adelante con seguridad, porque sé que me ayudarás y me darás protección para que no tenga miedo. Sé que me amas y me cuidas, pero hoy quiero suplicarte que sigas actuando en mi favor y no dejes que nada ni nadie me dañe. Te suplico que la fuerza de Tu Espíritu Santo me recubra y que me haga fuerte, para que los ataques de los demás sean repelidos y no lleguen a su objetivo. Estoy seguro que este será un día de bendición, porque me está llenando de todo lo que necesito. Señor, que mis dudas no me hagan sacar conclusiones equivocadas sobre las personas que están a mi lado y que sepa amar con total disposición. Te amo y confío en Ti. Gracias por escucharme y por impulsarme a hacer de este día el mejor. Todo lo dejo en Tus manos porque es el lugar más seguro. Al amanecer de este nuevo día, busco Tus ojos para que me miren y me hagas sentir toda la fuerza que necesito para levantarme y construir un nuevo día. Te alabo y te bendigo porque eres fiel a pesar de mi infidelidad, porque eres paciente a pesar de mi impaciencia, porque eres tierno a pesar de mi lejanía. Necesito de Tu ayuda porque solo no soy capaz. Señor, te suplico que me ayudes a vivir con paciencia todas las dificultades de la vida. Sabes que tengo muchos defectos y estoy luchando contra ellos. Ayúdame a vencerlos y a superarlos. Hoy quiero vivir este día en Tu presencia sin apartarme un instante de Ti, sabiendo que nada me dará la paz y la seguridad que Tú me das. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.